Rápidamente vamos a ver los precipitantes del paciente que va a venir con coma hiperosmolar no cetoaciótica. Entonces recordemos que se va a dar en los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2 y generalmente se va a dar cuando el paciente viene en una condición de estrés. Una condición de estrés es por ejemplo que el paciente tiene infección o por ejemplo que el paciente viene con un evento cerebrovascular o por ejemplo que el paciente está tomando diuréticos o por ejemplo el paciente está tomando inmunosupresores principalmente cuando el paciente viene con infección son infecciones de tracto geniturinario y se van a hacer en los pacientes ya muy grandes. Otro desencadenante es por ejemplo que al paciente le hayamos hecho infusión con dosis altas de carbohidratos. Entonces digamos que a un paciente le estamos poniendo carbohidratos y le pusimos dosis alta, el paciente puede venir con cetoacidosis, con la coma hiperosmolar no cetoacidótica o si es por ejemplo un paciente que le hacemos hemodiálisis o diálisis peritoneal o por ejemplo si es un paciente que le estamos poniendo un tubo para alimentarlo y ponemos altas concentraciones de proteína. Básicamente estos son los desencadenantes de la coma hiperosmolar no cetoacidótica y lo que vamos a encontrar en el estudio de laboratorio va a ser obviamente el aumento de la glucosa. El paciente puede tener una aciosis leve, aciosis leve es más o menos los niveles de bicarbonato van a ser de 20.000 equivalentes por litro y el nitrógeno ureico va a estar elevado, o sea el paciente va a tener azotemia. Azotemia es aumento del nitrógeno ureico. Y el tratamiento va a ser dar insulina, obviamente primero vamos a dar solución salina, o sea fluidos, y tenemos que reponer los electrolitos. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos, ingenieros.